Antes de comentar, mira el video Este video fue grabado el 25 de febrero de 2017 Si DocTops llegara a regresar antes de que se publique, pues una disculpa Este video no pretende de ninguna manera ofender o desprestigiar a nadie Simplemente se me ocurrió tomar las ideas que más se repiten en el último video de DocTops acerca de su paradero Desde videos semanales hasta dos meses sin subir videos ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy AigoYuDestroys de Proyecto Paranormal Espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará DocTops, un canal evidentemente de tops con más de 5 millones de suscriptores Por video, DocTops genera mínimo 2 millones de visitas y en promedio 3 Hace dos meses DocTops dejó de subir videos y como casi no utiliza sus redes sociales Nadie sabe donde está Y como ya lo dije al inicio de este video En el último video de DocTops que voy a dejar en la descripción Aparecen una cantidad de teorías locas sobre su desaparición Bueno, algunas, la mayoría son muy locas y otras son como que más lógicas Voy a analizar las 9 que más se repitieron o más originales Y voy a decir del 1 al 10 que tan probable es que se hayan cumplido 1 evidentemente es nada probable y 10 sería un hecho La verdad absoluta Pero evidentemente antes de comenzar debo decirles que en ese video de DocTops La mayoría de los comentarios hablan de que él ha muerto Entonces tienes que escarbar y escarbar y escarbar entre otros comentarios Para encontrarte las teorías que vas a ver a continuación La primera teoría dice que DocTops dejó YouTube Es decir, que jamás va a volver a hacer un video Sus motivos tendrá Y lo que yo les puedo decir es que a veces llega a ser muy tedioso editar un video Sobre todo cuando lo haces más por compromiso de que tiene que salir este día A porque te haya nacido Hay unos youtubers que se tardan días en editar sus videos Y otros que se tardan algunas horas En lo particular yo supongo que DocTops se tardaba unas 2 horas en editar sus videos Perdón si le hice así, es que sentí algo en el ojo Moriré Entonces yo no creo que ese sea el caso Yo le pondría un 1 sobre 10 de posibilidad La segunda teoría es bastante, bastante absurda Pero me pareció original Original en el sentido loco de la palabra No que sea ni más mínimamente probable Algunos de sus suscriptores afirman que DocTops fue secuestrado Por andar tocando temas de la Deep Web Pero pues la verdad Todos los temas que DocTops toca en su canal Pues son temas normales que puedes encontrar en la web normal No tienes que adentrarte en las profundidades Así que este le daría un 0 de 10 Pero pues como el mínimo es 1 1 de 10 La número 3 y la más popular en su canal DocTops murió Muchos seguidores afirman esto debido a que DocTops era relativamente constante Pero si recordamos ya había pasado algunas otras veces que DocTops dejaba de subir video por 3, 2 semanas Y pues bueno La gente luego luego empezaba con sus teorías locas Y ahora casualmente deja de subir 2 meses Y la gente otra vez está pensando que DocTops murió Así que esta obviamente le vamos a tener que dar un 1 de 10 Y ahora si vamos a tocar teorías que podrían ser más lógicas Y que podrían ser como son más posibles Pues más creepy Como la que vamos a tocar a continuación Que sería muy triste si estuviera pasando Que DocTops la esté pasando mal Ya sea por alguna ruptura amorosa Enfermedad de un familiar O muerte de un familiar Que de verdad yo de todo corazón he sufrido todas Y todas son horribles Y entonces de verdad si eso está pasando Pues te mando un fuerte abrazo como colega de YouTube Tú eres un YouTuber exageradamente enorme Y bueno se admira que hayas llegado a esa cantidad de vistas Y de suscriptores Entonces bueno desgraciadamente que habría que ponerle un 2 de 10 Pero esperemos que no Esperemos que eso no sea Otra más bonita en el caso de DocTops Porque teóricamente ya es mayor Pues sería que DocTops es papá Es decir DocTops tuvo un hijo Y ahora dejó YouTube Porque pues el hijo es muy pequeño Recién nacido Y necesita de cuidados Si eso fuera verdad Enhorabuena DocTops Te felicito Y vamos a ponerle un 2 de 10 En posibilidades de que esto suceda Ese también podría ser lógico Aunque no lo creo tanto Número 6 DocTops se hartó de los comentarios Que decían que él robaba contenido Si tú te metes a una wiki de YouTubers Y pones DocTops Vas a encontrar un supuesto mensaje Que él dejó Diciendo que ya estaba harto De que siempre estuvieran diciendo Que él copiaba el contenido Que él se había aliado con canales estadounidenses Para realizar Traducir los tops Eso es lo que dice el mensaje Yo no quiero asegurar Absolutamente nada Pero pues no tiene la palomita de verificación Cuando lo habla Así que yo realmente No creo que sea cierto Sin embargo También como YouTuber que soy Puedo decirles Que muchas veces Si llega a ser Bueno O sea depende Hay YouTubers que de plano No pueden Yo he tenido amigos YouTubers Que tienen mil Dos mil suscriptores Y el primer hater Abandona en YouTube Tenía una amiga Que hacía videos en YouTube Y cuando le decían Que estaba feo O así Se ponía a llorar Y bueno Para ser YouTuber Tienes que tener esa Pues hasta eso Esa fuerza No sabes que va a haber gente Por ejemplo Estoy seguro Que en este momento Habrá alguien que a mí Me esté insultando Y pues Tienes que Pues que seguir O no leer los comentarios O que te den igual O crear el rincón de la ignorancia Como en mi caso Pero bueno Vamos a ponerle a ese Un 2 de 10 La posibilidad Número 7 Es que Doctops Este enfermo De Lo hayan operado De la garganta Y le esté impidiendo Hablar Y no dejó videos Programados Por ende En lo que está Recuperándose Pues no va a haber Contenido en su canal Yo también a esa Le doy un 2 de 10 De que pudiese pasar Otra que sería Bastante lógica Sería que Doctops Si es cierto Lo que dicen De que es un doctor Pues se esté Especializando Todos sabemos Que en la carrera De medicina Siempre te tienes Que estar actualizando Y que también Es una carrera Muy pesada Por lo que Si Doctops Fuera doctor Y se estuviera Especializando Posiblemente Tendría que Abandonar Youtube Por un tiempo Yo le daría Un Si fuera real Que Doctops Es un doctor Un 3 de 10 Y la número 9 Que para mi Sería la más Lógica Y yo creo Que para ti también Persona que estás Viendo este video Es que Doctops Se tomó Unas vacaciones Simplemente Se tomó Unas vacaciones Literales Y está No sé Viajando por el mundo Porque La cantidad de vistas Que él tenía Mes con mes Le daban para eso O un descanso De Youtube Muchos youtubers Lo han hecho Han dejado de subir videos Por un mes Por dos meses Y después regresan Y todo normal Y en el caso de Doctops No le está afectando Para nada Porque por ejemplo En enero Que no subió videos Llegó a tener 24 millones De reproducciones Las cuales son Bastantes Y eso también implica Yo supongo que El pasado no lo esté necesitando Entonces Para mi Y le voy a dar Un 5 de 10 Sería Que Doctops Se está tomando Simplemente Unas merecidas Vacaciones Y posiblemente Te estés preguntando Amigo ¿Por qué Le di a la más probable Un 5 de 10 Y no un 10 De 10 Bueno Porque nada más Son especulaciones Realmente Nadie sabe Que está pasando Con Doctops Él es una persona Que no comparte Información En sus redes Por yo creo Que por seguridad Entonces por más Que especulemos No le podemos dar Una muy alta posibilidad A ninguna De las teorías Pues nada más Amiguito Aquí en la sección De comentarios Pues baja Y comenta Cual crees que sea Tu teoría Y también puedes Checar las demás Y comentarlas Y todos poder Crear un muy Bonito debate Sobre la situación Actual Con el canal De Doctops Y si este video Sale y cuando Doctops Ya regresó Bueno Lo siento mucho No lo sabía No soy adivino No soy mago Mi amigo Recuerda Recuerda Que cuando lleguemos A 600 mil Suscriptores En este canal Voy a regalar 100 Ouijas A todo el mundo Así que si tú Quieres una ¿Qué esperas Para suscribirte? Y también Si este video Te gustó Y quieres ver Más videos Así Ya no es solo Que te suscribas Sino que suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguna notificación Cada que yo suba Un video Porque ahora Suscribirse Realmente no sirve De absolutamente nada Tienes que Picarle a la campanita Y pues Ayudarme con un like Y pues Compartir Compartir Este video Y pues nada más Amiguitos Sígueme en todas Mis redes sociales Las puedes ver En pantalla Y las encuentras En la descripción Y también te encargo Que si quieres ver Cuáles son Los secretos Para perfeccionar El inglés Que las escuelas De idiomas Nunca te van a decir Checa este video Que está por aquí En tarjetitas Por ahí va a aparecer Y también En las anotaciones Finales Y por mi parte Eso sería todo Yo soy Ioyo Destroy Y tengo las mejores Editoras del mundo Que son ustedes Muchas gracias Pum pum Música Música